Dios les bendiga mis hermanos, seamos todos bienvenidos a la clase que corresponde para esta semana. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la clase para esta semana. Estamos estudiando aún el tema del trimestre, equipando a los santos para el ministerio. Amén. Y para este día vamos a ver una clase también muy hermosa. Como título dice Riesgos y promesas para los que evangelizan. Este es el número 21 y para los que no tengan su libro, la base la vamos a estar encontrando en el libro de Mateo, el capítulo 10, los versículos del 27 hasta el 42. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Dice, el cristiano que evangeliza a otros se enfrenta a ciertos riesgos, pero también cuenta con grandes promesas. El texto áureo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Mateo 10 40. Sabemos todos hermanos que toda clase también tiene tres objetivos y para hoy. El número uno nos dice que podamos reconocer la obligación de confesar a Jesús. Amén. El número dos, fortalecer emocionalmente al cristiano para que triunfen las pruebas. Y el número tres, preparar a la iglesia para que sirva como debe de ser para recibir la recompensa. Vamos a leer todos juntos la lectura antifunal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pues bien, hermanos, este día vamos a estar viendo los riesgos y las promesas que tenemos al de evangelizar. Sabemos que la evangelización, así como cualquier otra labor que llevamos a cabo, cualquier trabajo, también se requiere de un esfuerzo de nuestra parte y también hay riesgos. Hay riesgos también que requieren de parte nuestra una decisión y nuestra fe. Por ejemplo, sabemos que los que explotan minas, ¿verdad? Sabemos que es un trabajo muy, muy, muy difícil donde ellos están exponiendo su vida. ¿Por qué? Porque no están respirando bien, les falta el oxígeno o hasta pueden quedar enterrados, pueden perder su vida en ese lugar, pero ellos saben que es un riesgo tan difícil este trabajo, pero saben que al final van a poder disponer de una gran cantidad, ¿verdad? de dinero al final. Aún así sabemos que hay mucha gente que, hay mucha gente que se decide y que van y extraen las cosas tan preciosas, los metales tan preciosas que adornan el mundo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de cualquier otro trabajo que requiere de riesgo? Por ejemplo, los que trabajan en donde hay muchos químicos, muchos que ponen en riesgo su vida. Así, de igual manera, la evangelización requiere de parte de la persona decisión y fe y corre también un riesgo. La vida cristiana, mis hermanos, especialmente de aquellos que se arriesgan a confesar a Cristo ante el mundo, siempre va a estar expuesta a serios peligros. Amén. Gracias a Dios, nosotros en este momento todavía tenemos la libertad para poder abrir nuestras Biblias, para poder aprender de la palabra, aún tenemos la libertad para poder llegar a una iglesia, congregarnos o decir que somos cristianos, ¿verdad? Pero hay otros lugares, por ejemplo, el Medio Oriente o en algún otro lugar donde ser cristiano cuesta pagar un precio. Amén. Pero vemos aquí que Jesús nos dice que no quería ilusionar a sus discípulos, ¿verdad? Dándoles la impresión de que ser sus seguidores, de que llevar a cabo esta carrera cristiana sería algo fácil, algo que lo iba a estar exento de cualquier riesgo y peligro, ¿no? O de dificultades. Él les habló con autoridad al asegurarles que sí se iban a enfrentar a diferentes persecuciones, donde sus vidas iban a estar en peligro, pero también les hizo ver, les hizo conocer las recompensas que había el ser su seguidor. Amén. Él les dijo, van a ser aborrecidos por causa mía, de mi nombre. ¿Más qué? Dijo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una promesa vigente para nosotros aún, de que sea lo que sea que pasemos, que seamos rechazados, que seamos aborrecidos, que seamos, que pasemos alguna dificultad, ¿por qué? Por proclamar las buenas nuevas, el mensaje de salvación a los demás. Aquí hay una linda promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo y dice que si perseveramos hasta el fin, vamos a alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos a ser salvos. Vamos a entrar al punto número uno y nos dice, es nuestro deber hablar de Cristo con claridad y valor. Esta tarea, hermanos, no solamente es para los pastores o para los líderes, no. Si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, si nosotros hemos tenido una experiencia al aceptarlo en nuestro corazón y Él ha hecho un cambio en nuestras vidas, nosotros, todos, todos los que hemos aceptado a Cristo, tenemos ese deber, esa oportunidad de poder ir y compartir con los demás esa palabra que da vida, esa palabra que da esperanza. Amén. Entonces, es necesario, es nuestro deber como discípulos de Cristo, como creyentes, es nuestro deber hablar de Cristo con toda claridad y valor a los demás. Amén. Nos dice el inciso A, debemos de publicar lo que aprendemos en la iglesia. Cuán importante es esto para nosotros, dice, publicar, o sea, dar a conocer, compartir lo que aprendemos en la iglesia. Todos esos mensajes que el Espíritu Santo da a las personas y nos comparten ahí en cada predicación, es necesario que nosotros también los compartamos con los demás, ¿verdad? De nuestro hogar, con nuestra familia que aún no conoce de Cristo, en el trabajo, en la escuela, en las tiendas, en cualquier oportunidad que tengamos, es necesario que nosotros compartamos lo que hemos aprendido, las bendiciones, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo Él nos ha ayudado? Porque vemos que ahora hay mucha necesidad y el mundo está necesitando de una palabra que verdaderamente les llene. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y la palabra de Dios nunca va a pasar, nunca pasará, y es la única que trae cambios en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, como leímos en el 27, nos dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Estas frases que Jesucristo expresó cuando dijo lo que os digo en tinieblas y lo que oís al oído, más que nada se refiere a comentarios, a enseñanzas, a instrucciones que mismo Señor Jesucristo dio a sus discípulos, ¿verdad? Mientras ellos estaban reunidos alrededor de la mesa, cuando iban a compartir el pan, o en la intimidad del hogar, o en horas de la noche, cuando ya estaban dispuestos a ir a descansar. Todas estas cosas muy personales y especiales que Jesús impartió o compartió con los suyos. Él lo comentó con sus seguidores, son parte integral del mensaje del Evangelio. Entonces, así como Él compartió todo lo que Él compartió con sus discípulos, de la misma manera nosotros, es necesario que compartamos con nuestra familia, en nuestro hogar también, amén. Vamos a entrar al punto B, dice, la oposición es amenazante, pero no hay que temer. Siempre va a haber oposición, pero aquí nos hace una promesa al Señor, dice, no debemos de temer. Existe la posibilidad hasta de morir por la causa de Cristo. En el versículo 28 nos dice que, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Dice, temed más bien, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el Señor nos dice, nos estaba diciendo, no teman a los que van, a los que pueden matar su cuerpo, pero dice, su alma no pueden, no pueden matar. Y vemos que el primero en esa generación en ser muerto por causa de su predicación contra el pecado y la injusticia fue Juan el Bautista. Y después fue nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, cuando murió en una cruz, ¿verdad? Y no solamente selló su testimonio, no solamente en la cruz selló su testimonio de ser el Hijo de Dios, sino que fue la única ofrenda perfecta del nuevo pacto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 10, 14 nos dice esto. Amén. Entonces, vemos que también hubo muchos, todos los apóstoles, todos los apóstoles, menos dice Juan, menos Juan, todos ellos sellaron también con su sangre el mensaje que ellos proclamaron. Por ejemplo, Esteban, Jacobo, Pablo, todos los apóstoles fueron sacrificados. Y qué podemos decir de millares de mártires y nunca, nunca podremos saber cuántos, cuántos fueron sacrificados por su fe, especialmente durante los 200 años de la persecución romana. Aún hoy en día, hermanos, sabemos que hay muchas, muchas personas que son muertos, pero ellos no niegan su fe, ellos permanecen con esa esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque pusieron toda su confianza en su Salvador y no negaron su fe ante Él. Así vemos todos estos que tuvieron un verdadero encuentro con Jesucristo. Proclamaron esa palabra verdadera y vemos que sellaron, dice, con su sangre ese mensaje que proclamaron. Pero aún así, mire, hermano, vemos que todos, dice, murieron con una actitud de victoria. Amén. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que estaban dando su vida por una causa noble y justa. Así que sabemos que nuestra vida, la vida eterna de cada creyente, dice que únicamente está segura en el cuidado de Dios. Y vamos en el 29 y 31, nos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que vuestros pajarillos. Imagínense cuánto valor, dice, que Dios le da a un pajarillo. Si Dios le da un valor tan especial a un pajarito, cuánto más valor no tendremos nosotros si hemos sido redimidos con su sangre preciosa de su Hijo amado. Amén. Nuestra vida vale tanto para Dios. Toda esa persona que se expone al peligro al evangelizar, al predicar su palabra, dice que tiene tanto valor para Dios. Entonces nosotros debemos de, debemos de, de saber que tenemos valor para Dios. Amén. Que mientras nosotros mantengamos compartiendo esa palabra verdadera con los demás y saber que, que en cualquier dificultad o necesidad, Él tiene cuidado de nosotros. Porque tenemos valor por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Aquí nos cuenta el testimonio de, de un líder que vivía en la ciudad de Esmirna. Dice que murió en la hoguera. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Aún cuando, cuando los verdugos, las personas que lo tenían, le hacían una, una oferta de poderlo soltar, de dejarlo vivir, pero con la condición de que se retractara de su fe. pero ¿qué pasó? Dice que Él con toda valentía, ¿verdad? Con toda decisión en su corazón dijo, no, ¿cómo, cómo voy a fallarle a Jesús? Si Él no me ha fallado durante todos estos, estos 80 años, dicen, y una sola vez, ¿por qué yo debo de fallarle ahora? Es un ejemplo tan hermoso para nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que Él estaba seguro a dónde iba a ir. ¿Verdad? Él sabía que iba a perder su vida. A lo mejor estas personas pensaban que qué tonto sería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba rechazando la oferta que le estaban dando de vida, pero no. Él estaba seguro de que estaba tan solo a un paso de la vida eterna, de poder estar allá con su Salvador. Amén. Así que no, nosotros no tenemos que anhelar la muerte de mártir. Sin embargo, si nos toca enfrentarnos así como esta persona se enfrentó, ¿verdad? A una persecución así de esta manera, pidámosle al Señor que nos ayude para poder ser fieles y también nosotros poder sellar nuestro testimonio con nuestra vida. Amén. Vamos a ver el punto C, dice, confesar o negar a Jesucristo tiene consecuencias eternas. Para ello, vamos a leer el 32 y 33 de Mateo 10. Nos dice, a cualquiera pues a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. confesar a Cristo como salvador y Señor es un deber ineludible. Amén. Confesar a Jesús posiblemente pudiera ser como como un hecho opcional si queremos o no queremos si queremos hacerlo o no hacerlo pero cuando leemos estos versículos 32 y 33 descubrimos que no es un acto electivo o no requerido pues conduce a una de dos posibilidades que Jesús nos presente como seguidores suyos delante del Padre o que nos desconozca en ese momento de juicio. Así que no no es opcional hermanos debemos debemos de confesar a Jesús y confesar significa confesar viene del griego homologeo y significa sentir y decir la misma cosa eso es sentir y decir la misma cosa dicen ¿qué consiste confesar a Jesús? Confesar a Jesucristo significa que estamos dispuestos y preparados para identificarnos con él Juan 9 25 Lucas 16 13 y primera de Corintios 2 2 y que necesitamos para poder confesar a Jesús primeramente haber tenido una verdadera experiencia un encuentro personal con Jesucristo con Jesucristo algo que él haya hecho que haya impactado nuestra vida así como les sucedió recuerdan hace dos semanas que nuestra pastora dio esta clase de la mujer que estaba en el pozo así como cuando Jesús se le presentó y le hizo saber todo lo que había pasado en su vida y que ¿qué pasó? que ella quedó expuesta ante el Señor y no se quedó ahí sino fue y fue la primera que se fue a evangelizar a los demás ¿verdad? fue y les dijo a los demás que había alguien que le había dicho todo lo que había pasado en su vida entonces de la misma manera para que nosotros podamos confesar a los demás de Jesús es necesario que tengamos una relación personal con él una verdadera experiencia un encuentro algo que haya impactado en nuestra vida lo que él haya hecho y eso es nuestro testimonio que podemos ir y compartir con los demás y saberles que hay esperanza también para ellos amén entonces otra manera de confesar a Jesús aparte de poder confesar a Jesús con nuestras palabras también nuestros hechos hermano es nuestro deber demostrar con hechos lo que él ha realizado en nuestro ser amén si usted no ha escuchado la predicación el viernes nos decían de la diferencia entre renovar ser renovado y ser nacido de nuevo entonces necesitamos ser nacidos de nuevo para que para que podamos dar un fruto digno un fruto digno de arrepentimiento y que nuestros hechos puedan mostrar que verdaderamente hay un hay un cambio en nosotros ¿por qué? porque hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje nuestras vidas entonces las consecuencias de no confesar a Jesús delante de los hombres ya vimos que en griego confesar es sentir y decir la misma cosa ahora negar arneumai significa perdón hermanos significa decir que no contradecir significa rechazar a alguien o actuar contra alguien de modo que confesar a Jesús es decir es decir es decir y hacer lo mismo que él hace y dice amén mientras que negarlo es rechazarlo con nuestras palabras o con nuestros hechos y vamos a ver un ejemplo por ejemplo la negación de Pedro fue verbal ¿por qué? porque él él negó con juramento al decir no conozco al hombre y esto usted lo puede ver en Mateo 26 72 en cambio vemos que la traición de Judas fue una negación con hechos ¿verdad? cuando él traicionó a Jesús y lo vendió lo podemos ver en Lucas 22 47 y 48 y segunda de Timoteo 2 11 al 13 así que la declaración más severa hermanos de Jesús en cuanto a los que lo negaran ya sea de palabra o de hecho a los cuales tendría que negar delante de su padre se encuentra en Mateo 7 22 23 cuando él expresó muchos dicen aquel día me dirán señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros entonces dice yo les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad entonces hermanos sabemos que los dones son irrevocables esto lo hemos lo hemos aprendido sabemos que Dios ha dado dones y que nos va a demandar de todas las cosas que hemos hecho con ello pero eso no nos va a salvar lo que nos va a salvar es el tener verdaderamente una relación con Jesús verdad que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida que tengamos que hayamos sido redimidos con esa sangre porque si no imagínense que nos llegue a pasar esto nadie quisiera pasar por esto que lo que lo nieguen así que pidamosle a Dios que nos ayude para para permanecer este firmes con el amén así que confesar y no negar a Jesús delante de los hombres es una condición esencial inalterable para que para que en el día glorioso de su venida también seamos presentados por él como sus siervos Juan 12 25 y 26 vamos a ver ahora el punto número 2 dice advertencias y promesas para los que sirven al Señor vamos a ver inciso A dice diferencias y disensiones entre creyentes y incrédulos dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no dice yo no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa entonces el significado hermanos de este difícil pasaje es aclarado cuando cuando consideramos la importancia de la palabra paz ¿verdad? sabemos que los judíos usaban esta palabra hebrea shalom que significa paz era empleado por ellos para poder expresar todas las bendiciones ya sean ya sean terrenales como espirituales pero la enseñanza que nuestro señor jesucristo les trae aquí significa dice no imaginéis como lo hacen como lo hacen vanamente los judíos que yo haya venido que yo haya venido a traer expulsando al poder humano esa prosperidad terrenal que anhela dice no he venido con ese propósito sino a lanzar la espada romana cortar una nación desobediente y rebelde cuya copa de iniquidad ya está llena y cuyos crímenes claman por una pronta venganza aquí había una contradicción entre había una contradicción aquí entre otros pasajes bíblicos porque se preguntaban por ejemplo cómo cómo puede el príncipe de paz que es anunciado en Isaías 9 6 y que declara en Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da cómo puede decir ahora no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada nosotros vemos aquí que que una de las bendiciones que que ellos querían que los judíos querían al momento que estaba Jesús presente es que él hiciera expulsar al poder humano al poder romano perdón y que ellos podrían lograr esa prosperidad que tanto deseaban pero Jesús con esta enseñanza les hace ver que que el propósito que ese no era el propósito sino sino el propósito de él era de lanzar espada y recuerda que que recordemos hermanos que la espada es un símbolo de conflicto y división así que en este caso la espada romana les vino por parte de Jesús les vino como una consecuencia por su desobediencia y rebeldía lo que vendría sobre el pueblo dice que sería fuego y espada en Lucas 12 49 ya que ellos lo habían provocado que llegara todo aquello amén todo esto es consecuencia de haber rechazado el mensaje y no solamente eso sino haber rechazado al salvador cuando él habla aquí de la disensión significa división entonces Jesús se refiere a las discrepancias que hay entre el estilo de vida de los inconversos y el de los cristianos que son discrepancias son todas esas inconformidades son todas desacuerdos que hay todos esos desacuerdos que hay entre entre las personas entre las personas que son cristianas y los que no lo son amén tiene tiene que haber este cambios y dice que estas disensiones son una demostración clara del poder transformador del evangelio porque porque dice que cuando una persona verdaderamente se convierte ya no va a pensar ni va a hablar ni va a actuar ni va a hacer lo mismo que hacía antes de conocer al señor no ahora es diferente y de ahí es que a veces los familiares lo rechazan son aborrecidos especialmente si hace todo lo que debe hacer todo cristiano verdad entonces dar a los suyos el mensaje de Dios y exhortarlos a dejar su vana manera de vivir como cristianos hermanos debemos de estar dispuestos a sufrir la contradicción vamos a ser atacados especialmente por por nuestros familiares que 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 no han querido aceptar el mensaje verdad han escuchado la palabra pero aún no han tomado esa decisión de poder aceptar a Jesús siguen en en haciendo cosas que son desagradables a los ojos de Dios y vamos a ser criticados vamos a ser aborrecidos porque porque ya no hacemos las mismas cosas que ellos hacen pero nosotros hermanos no debemos de pagarles mal por mal sino sino en toda ocasión seguirles estorbando verdad para bien seguirles compartiendo la palabra y seguir orando por ellos hasta que que Dios les abra su entendimiento y que puedan que puedan aceptar la palabra del Señor amén que Dios los toque que Dios haga un cambio en sus vidas vamos a ver el punto B dice el amor por Jesús debe ser sin reservas ni condiciones para ello vamos a leer en el 37 hasta el 39 y nos dice el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará bendito Dios por su por su palabra hermanos así que nosotros sabemos hermanos que nada nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón amén por qué porque si esto ocurre si esto ocurre si esto ocurre mire que que se va a convertir en un ídolo o un Dios extraño así sea la persona más querida para nosotros verdad donde el esposo la hija el padre la madre no dice que nadie nadie puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios en el verso 38 que leímos nos está dando una prueba de nuestra disciplina nosotros somos responsables como discípulos de Cristo de cumplir lo que la palabra nos nos establece como un deber o como un mandamiento amén en Lucas 9 23 nos confirma dice si alguno dice quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame en el verso 39 el sentido es que quien salva su vida en la persecución negando a Cristo eventualmente sabemos que va a perder su vida en la eternidad pero quien se consagra a Cristo en su consagración a Cristo pierda su vida va a salvar su alma eternamente vemos aquí que Jesús no no estaba no estaba insinuando que o que que nosotros tuviéramos indiferencia o que no amáramos o cuidáramos a los demás verdad nuestros seres queridos no sino él fue un ejemplo para nosotros él fue un ejemplo para nosotros al decir que debemos honrar a los padres y amar a la familia aún cuando en el momento de su crucifixión verdad dejó el cuidado dejó el cuidado de su anciana madre a su mejor amigo de confianza entonces aquí está la aquí está la frase cuando dice que amamos más a los demás más que a Dios ahí es donde está el problema ¿por qué? porque se va a convertir en un ídolo para nosotros y eso no le no le agrada a Dios ¿qué significa tomar la cruz y seguir al Señor? que tengamos ¿qué significa esto hermanos? significa que debemos de llevar una vida sometida sometida voluntariamente al Señor para poder ser dignos de él amén entonces sabemos que Cristo ya pagó ya llevó en la cruz del Calvario él pagó por nuestra deuda amén y ahora se requiere de nuestra parte que nosotros vivamos acorde a eso por la gracia de Dios ahora hermanos estamos disfrutando de libertad para poder evangelizar a otros para poder compartir las buenas nuevas pero no siempre fue así ni se está garantizando que va a seguir así de esta manera durante siglos los cristianos tuvieron que sellar con su sangre la firmeza de su testimonio por Cristo de ahí que la palabra griega mártir se adoptara como título testigo para toda persona que confesaba Jesús delante de los hombres así que nosotros hermanos debemos estar dispuestos dice a qué a aún a perder nuestra vida si si fuera si fuera necesario nos dice el inciso a el servicio al Señor y los suyos será recompensado el 40 al 42 el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que me recibe el que recibe un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cuando y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa así que hay recompensas hermanos al estar en el servicio del Señor Jesús dice que prometió que donde él esté allí estarán todos los que los que le sirvan en Juan 12 26 Pedro dijo que el Señor nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que para llegar a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y esto nos enseña que los que vivimos en la espera de esas promesas del Señor tenemos motivaciones puras y firmes amén que estas nos van a dar la fuerza que nos van a dar el aliento para la esperanza para poder seguir adelante por eso es importante hermanos que nosotros leamos su palabra ahora que ya comenzó el año comencemos también leyendo y pidamos al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento para poder entender su palabra para que se haga viva en nuestras vidas amén es importante leer la palabra porque porque en ella nos damos cuenta de todo lo que nos espera como dice en primera de corintios 2 9 ojo cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman las cuatro promesas de Mateo 10 40 al 42 nos dice la seguridad de que el que recibe Jesús recibe al padre así que si tenemos a Jesús tenemos al padre también hermanos aún de que todo lo que nosotros hagamos por alguien no se quedará sin recompensa así que Dios hermanos no es injusto para olvidar nuestra obra el trabajo de amor que nosotros llevamos a cabo mostrando hacia su nombre cuando servimos a los a los demás que que hermano nos ayude nos aliente para que nos motive para poder servir al señor para poder servir a nuestros hermanos a los demás y saber que el acto más pequeño que hagamos por alguien más nada queda sin recompensa porque Dios todo lo mira amén pues bien hermanos hemos llegado ya al final de esta clase y voy a leer un poco de la reflexión que nos da el escritor y nos dice cuando Jesús salva nuestra vida y el Espíritu Santo llega a morir en nosotros se opera un cambio radical que va a afectar o va a incomodar al que no lo entiende incluyendo nuestra familia más cercana amén ninguno de estos riesgos nos autorizan delante de Dios a acobardarnos y dejar de lado nuestro deber debemos de amar al Señor con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas amén y porque esto es lo que nos va a dar la fuerza nos va a dar el aliento nos va a dar la motivación para poder estar firmes en los momentos de riesgo y así así que hermanos yo los invito a que aceptemos voluntariamente las responsabilidades los padecimientos que se nos agregan cuando somos discípulos del Señor amén que no olvidemos esta lección que aunque pasemos dificultades a proclamar las buenas nuevas de Cristo sabemos que que él él tiene él nos va a recompensar por todo amén que Dios les bendiga hermanos y nos vemos en la siguiente la siguiente clase para la siguiente semana vamos a estar estudiando la evangelización de los que confían en obras y bienes para ello este les pedimos que estudiemos en Mateo 19 los versículos del 16 al 30 Dios les bendiga hermanos amén de los de los